¿Cómo están queridas mamás, queridas maestras de los diferentes departamentos de niños de nuestras iglesias? Estamos empezando un nuevo trimestre. Este trimestre nuestras ofrendas van para la División Norteamericana. En la División Norteamericana hay unas tribus que son los Hospice y Navajos. Las historias misioneras van a venir de allí. Entonces queremos darle una idea a ustedes para sus incentivos de ofrenda. Nosotros hemos hecho una maqueta aquí. Hemos forrado un cartón con papel de construcción marrón. Estamos poniendo unos tipis. En este trimestre vamos a aprender con nuestros niños curiosidades a las tribus indígenas. Vamos a aprender de los tipis. Vamos a aprender el nombre de lo que yo tengo aquí puesto con plumas. Vamos a aprender de la vestimenta de las personas indígenas. Cómo viven. Diferentes cosas que vamos a ir aprendiendo cada sábado con nuestros niños. Y no solamente lo vamos a ir aprendiendo, sino vamos a tratar de que cada sábado podamos tener una manualidad diferente para cada uno de nuestros niños. Estamos sugiriendo, yo tengo aquí una persona indígena, ¿no? Esta le echo de lata, una lata que le he forrado, le he puesto la tira de colores, los ojitos y le he puesto plumas para que sea nuestro recolector de ofrendas. Y con nuestros niños podemos hacer a nuestras personas indígenas, a nuestras personas navajo. Aquí yo tengo una mujercita y esta la he echo de un tubo de papel higiénico que le he forrado y le hemos puesto las plumitas. Cada sábado que nosotros lleguemos a nuestro blanco de ofrendas, nosotros vamos a ir poniendo un indígena dentro de nuestra maqueta. ¿Qué va a significar? Que cada sábado que nosotros llegamos a nuestro blanco de ofrendas, significa que estamos ayudando a una persona más de la tribu navaja a que conozca acerca de Jesús. Vamos a motivar a los niños a que nosotros vamos a apoyar para que ellos puedan conocer acerca de Jesús y del amor de ellos. Podemos poner, este es de cartón, hay diferentes formas como podemos hacerlo o también podemos ir poniendo las figuritas de las personas de ahí. Entonces, bueno, esta es la idea que queríamos compartir con ustedes. Espero sea que les guste, pero sobre todo, hermanas, que motivemos a nuestros niños a ser generosos con nuestras ofrendas para poder ayudar en los proyectos misioneros de este trimestre. Que Dios nos bendiga.